Hola amigos, bienvenidos a la hora con más música Somos felices porque sabemos que cada semana usted nos ve Todo está listo, los artistas están preparados para divertir Con la imaginación y otras cositas ganaremos su atención Música, más música, es lo que tenemos en el show de GV Torre Creativa TV es la programadora musical de Colombia A todos ustedes y a los hermanos hispanos de la ciudad de New York Sobre todo a los colombianos, un feliz año 1985 Lleno de mucha paz y de mucho amor Para hoy he preparado el segundo resumen Con lo mejor de los artistas internacionales y nacionales Que pasaron a través de todo el año pasado Espero que esto sea del agrado de ustedes Y pónganse cómodos que esto apenas va a comenzar Música Música Música